¡Gracias! Bien, amigas y amigos, seguimos con el Petrolero TV desde Ciudad Bolívar en el Gran Derby de Guayana. Vamos a conversar con el jinete Freddy Martínez, que acaba de ganar una gran carrera. Freddy, ¿cómo te sientes hoy en esta fiesta aquí en Guayana, el Gran Derby de Guayana? Bueno, me siento muy contento de estar hoy aquí en mi tierra, compartiendo con esta gran afición que sigue las carreras aquí en Rancho Alegre. Y bueno, muy contento, ya llevo dos triunfos, espero seguir cosechando algunos más esta tarde. ¿Cuál es tu pronóstico para el Clásico Derby de Guayana? ¿Cómo ves el caballo que vas a presentar? Bueno, condujo la yegua Blomé Kiss, una yegua que vengo de conducirla en sus últimas tres actuaciones. La yegua ha ganado bastante fácil, lo pienso que hoy va a repetir y que va a ganar el Derby Guayana con el favor de Dios. Bien, amigas y amigos, fueron las palabras de Freddy Martínez, jinete de Rancho Alegre. Bien, amigas y amigos, continuamos con el Petrolero TV desde el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre. Hoy día de fiesta en Rancho Alegre para TV Río, el canal de todo el pueblo de Ciudad Bolívar. Comunidad, televisión para todo el pueblo de Pariaguán y toda la faja petrolífera de Lorinoco y a través de Tigre Visión. En el Tigre, municipio Simón Rodríguez, vamos a conversar con el coronel Julio Falcón, representante o director del despacho del alcalde de Caroní, Ramón López. Coronel, ¿cómo se sienten en Rancho Alegre? ¿Cómo ha visto esta fanaticada hípica aquí en el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre? Ustedes apoyando siempre la hípica local. Muy buenas tardes, gracias por la representación que hago yo en nombre de nuestro alcalde trabajador, José Ramón López Rondón. Encontramos aquí en este gran autoso hipódromo como es el de nuestro promo Rancho Alegre de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Y es una afición muy entusiasta, viendo caras alegres, caras contentas, caras conocidas, de las cuales yo traje por acá, por nuestra Bastia Rejón del Sur, unos seis años, como oficial de nuestro glorioso ejército venezolano. Más bien, me siento orgulloso de estar aquí en nuestra representación de nuestra alcaldía, viendo a cada uno de nuestros jugadores, cada uno de nuestros ganadores, perdedores, entusiastas, entregando una copa de nuestro alcalde revolucionario, que dignamente yo represento en la dirección del despacho. Actualmente nuestro alcalde trabajador se encuentra en la gira de nuestros países asiáticos, la adquisición de nuevos vehículos, 150 vehículos, 250 microbuses que va a comprar nuestro alcalde revolucionario, máquinas pesadas para seguir embelleciendo cada día, cada noche, a cada 24 horas, nuestro municipio socialista bolivariano. Coronel, bueno, una vez más, la alcaldía del municipio, Caroní, apoyando el deporte nacional en esta oportunidad, el deporte hípico. En las próximas ediciones del derby de Guayana, estarán ustedes también aportando su granita de arena. No solamente el día de hoy vinimos a entregar una copa en nombre de nuestra alcaldía socialista bolivariana, sino cada vez que sean, nos inviten a nosotros, con mucho gusto estaremos. No solamente para el día de hoy, que es un gran derby, a entregar una copa. Muy bien, dignamente, como yo lo dije anteriormente en otra locución, puede ser un día a lo une, un día a martes, un día a miércoles, en cualquier hipódroma donde la alcaldía bolivariana socialista esté con nosotros, dignamente representada por nuestro alcalde José Ramón López, estaremos presentes. En cualquier área de nuestra geografía venezolana, la alcaldía socialista estará presente. Bien, amigas y amigos, gracias al coronel Julio Falcón, representante de la alcaldía del municipio Caroní, hoy presente en el gran derby de Guayana. Regresamos.